Bienvenidos un día más al canal de DaniViu, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien chicos Y hoy vamos a hablar un poquito de la nueva update que acaba de salir hace apenas unos días El día 24 para ser más exactos Para la gente que vea este vídeo un poquito más tarde, bueno tranquilos chicos, no os preocupéis Es un update que realmente arregla muchísimos fallos, así que no voy a decir todo general Exactamente todo lo que ha salido, ¿vale? Voy a decir las cosas más importantes Ya que se arreglaron muchos bugs, etc, etc Luego también hay otra actualización que salió también hace muy poquito Que fue una gran actualización que me dieron bastantes cosillas Y añadiré alguna cosilla ya que no he hecho vídeos de este estilo Lo primero que voy a decir va a ser con la abuela ¿Qué pasa con la abuela, Daniel? Bueno, os voy a comentar Es sobre el trabajo del pescado o de chichas, etc, ya sabéis, cuando nos pide comida la abuela, ¿no? En resumen ¿Qué pasa con ese trabajo, Daniel? Bueno, a ver, esto no es una buena idea No lo hagáis en casa, por favor Bueno, pues cuando le tenemos que llevar el pescado, ya sabéis que bueno, pues Tú lo que tienes que hacer es coger, pescar el pescado con esta trampa No sé si habrá gente que no lo sepa o qué O simplemente a lo mejor te pide que vayas donde tembo, le compres un poquito de leche, azúcar, etc, etc, ¿no? ¿Qué pasa? Tú cuando llegas aquí, se lo coges, se lo das, se lo dejas en la cesta azul Y ella te paga una cantidad, ¿no? Entonces, bueno, ahora han autorizado y cuando tú le llevas la comida Lo que te va a hacer es coger y pagar una cantidad menos si tienes las manos tatuadas ¿Qué quiere decir esto, Daniel? Bueno, pues vamos a ver Tú cuando pasas mucho tiempo en la cárcel Lo que pasa es que te tatúan las manos, ¿no? Te tatúan las manos, como veis que yo tengo las manos tatuadas Me va a pagar bastante menos por ello, ¿no? Por lo tanto, si de normal me pago una cantidad estimada Cuando yo voy con las manos tatuadas me va a pagar bastante menos Esto lo han actualizado ahora y por lo tanto es bastante incómodo a mi parecer Porque, a ver, yo soy un tío con las manos tatuadas y me frustra bastante esto, ¿no? Como podéis ver, abuelita, a ver cuánto me das Dámelo, dámelo, dámelo ya, dámelo A ver qué me vas a dar, por favor ¿160 marcos? Bueno, una miseria, como veis Normalmente antes te daba en torno a 200, 200 y pico marcos Dependiendo un poquito de lo que le traigas, ¿no? Y ahora, pues fíjate lo que he dado 160 por los pedazos de pescado que les he traído riquísimos y fresquísimos Abuela, no te volver a ver, hasta la próxima Bien, y vamos a ver con otra cosa que han metido Y es que ahora no puedes coger el teléfono con el casco puesto Y me preguntaréis, Daniel, ¿para qué quiero esto? Bueno, realmente, pues bueno, oye, hay que echarle imaginación Para cuando estéis estando carreras con la moto por casa Pues ya no podréis coger el teléfono Pero mientras tanto, antes sí podíais Así que bueno, chicos, hay que echarle un poquito de imaginación Como veis, ahora ya no podéis hacerlo, ¿vale? Si tenéis el casco puesto, no podréis coger el teléfono De ninguna de las formas Así que bueno, tendréis que quitaroslo y cogerlo, ¿sí? ¿Aló? Fuck Bueno, entonces, otra de las cosas también Bueno, tampoco podremos coger el teléfono si tenemos las dos manos ocupadas ¿Cómo tenemos las dos manos ocupadas? Pues muy sencillo, imagínate que estás bebiendo unas cervezas Mientras estás, eh, sosteniendo la caja de cervezas Obviamente es imposible coger el teléfono con una tercera mano Que no tenemos, antes era posible, ahora no Uff Creo que estoy mareado Creo que estoy bastante borracho, amigos Uff Creo que he bebido demasiada Eh, eh, seguid vosotros Seguid vosotros con el vídeo Ahora vuelvo Bueno, vamos a ver Pero, eh, a decir verdad está bastante bien esto, ¿no? Eh, bromas aparte Que con el mod del Mokia todavía podemos coger el teléfono, chicos Sí, tranquilos Para los que tengáis el Mokia Sé que sepáis que podemos cogerlo Bien Continuemos Y otra cosita que han actualizado también Muy importante, a mi parecer Creo que esto es lo mejor que han metido Y es con el Fernándele Y preguntaréis ¡Dani, han actualizado el Fernándele! ¡Sí, sí! Esperad No voy a estar rápido No voy a estar rápido porque no es del todo así, ¿no? Bueno, a ver Sí, han actualizado el Fernándele Pero no en cuanto a manejo O al menos No del todo, ¿vale? Porque yo sí que lo noto como un poquito mejor Pero puede ser que es la cuestión de que hace muchísimo que no lo cojo Y puede ser que sea por eso No lo sé Pero Han actualizado que Bueno, a ver Para que os hagáis una idea Os explico un poquito Los coches automáticos Tienen una posición Que es la posición de automático, ¿no? Que en este caso es la D La que tiene el Fernándele Y esa posición Pues lo que hace es cambiarte las marchas directamente En cuanto lo necesites Si vas más rápido Necesitas, cambias más para arriba Si vas frenando Baja la marcha Etc, etc, ¿no? Antes esto el Rusco no lo hacía Antes tú lo ponías en D Y solo había una marcha, ¿no? Solo era una marcha Para que todos los que lo hayáis escogido Sabréis que era así, ¿no? Estaba como un poco bugueado, diría yo Por lo tanto Solo podrías coger E ir más rápido con la segunda O coger y ir más lento con la primera Cambiando en manual, ¿no? Que ya sabéis que tenéis la D Luego aparte tenéis primera y segunda En manual, ¿no? En el Fernándele Por lo tanto eso ha cambiado ahora mismo Y ya si tenéis puesta la D Ya irá cambiando alternativamente El solito, ¿no? Irá pues como un cambio normal Así que bueno Eso está bastante bien Ya que era bastante hora de que Joder, de que le metiera un poquito de De salseo al Fernándele, ¿no? Como veis Ya cambia Mete segunda Va bastante bien O sea, tú pones el cambio Y va Mirad, es que va como una bala La verdad es que va bastante rápido En un momento me he puesto Mirad que velocidad llevo En un momentito Súper rápido Y está bastante bien Y era hora de que lo metiese En cuanto al cambio del Fernándele Ya que era bastante apestoso también Así que bueno Ahora está bastante guay Ponemos la D y nos olvidamos Aceleramos y frenamos Ya está, directamente Guapísimo ¡No! ¡Fuck! En cuanto a los NPCs También han cambiado algunas cosillas Y es que ahora Si pegas alguno Porque sí Porque te apetece Se considerará Intento de homicidio Involuntario Por lo tanto Serán dos días de cárcel ¿No? Esto resumen Que son dos días de cárcel Han arreglado algunas cosillas Porque antes era un poco impreciso Esto, ¿no? Por ejemplo En el rally Antes cuando atropellabas a alguien Es verdad Que teóricamente No te deberían de imponer Ninguna multa Ni te deberían de Tal Porque pues Es sin querer Estás en el rally y tal Pero Bueno Ahora lo han corregido Está bastante bien puesto ya Antes Si atropellabas a alguien de rally Se consideraba también Lo mismo que matar a un NPC fuera Y pues te sumaba una sentencia de cárcel Era como un error que había, ¿no? Pero bueno Eso lo han solucionado Ya está Ya podéis Atropellaros a los que queráis Si estáis en el rally, chicos Sí, está bastante bien eso La verdad Entonces En teoría No debería de dar A lo mejor está algún problemilla No lo sé No lo sé Porque todo puede ser Ya sabes cómo es este juego Pero en teoría Deberían de haber arreglado eso, ¿vale? Obigate, no Bien Por último también Había un bug Que era bastante turbio Y que yo lo había visto En alguna ocasión No mucho Porque realmente tampoco es que Que te pongas a mirarlo todos los días, ¿no? Pero había un bug Que te hacía Que no podías poner una barbacua Después de una lluvia No sé por qué No me preguntéis por qué En realidad tiene bastante sentido Pues si está Si está la barbacua en la calle, ¿no? Pero bueno Lo han arreglado Y ahora ya podéis Hacer las barbacuas Cuando se aperezca Cuando salga del nepe, ¿no, chicos? Sí Exactamente Lo habéis escuchado bien Así que bueno Está bastante bien Hala, podemos tirar esto Hasta luego Bien, otra cosita también Que han arreglado también Que está bastante bien Y es algo que seguramente Muchos no supierais Y es el nuevo trabajo Que había Trabajo entre comillas De con la abuela Que nos llamaba Nos llamaba Nos hacía esta llamadita Que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Y cuando nos llamaba Teníamos que ir a llevarla a la iglesia, ¿no? Esto es algo que habían introducido Hace muy poquito Y había un error bastante grave Que en ocasiones Te hacía hasta destrozar Esa chula, de verdad Así que bueno Lo han actualizado, ¿no? Lo han dejado bastante bien Os voy a enseñar cómo es un poquito Porque ya que no he hablado de ello Hay muchísima gente Que seguramente que no lo sepa Bueno Vosotros tenéis que recibir esa llamada Simplemente recibís la llamada Venís, arrancáis el Tsatsuma Y tenéis que ir a por la abuela Simple y llanamente La verdad es que no tiene mucho más Realmente Tienes que ir a casa de la abuela Que está, eh Bueno, pues donde siempre, ¿no? Vais donde la abuela La recoges y la tienes que llevar A la iglesia Esta misión es muy importante Y tenéis que tener muchísimo cuidado Porque, a ver Deciros que de primeras No os paga nada, ¿vale? No os va a pagar nada Simplemente os dará una bonificación Cada vez que llevéis la ca... Eh, llevéis la azúcar Cada vez que le llevéis el pescado Cada vez que le llevéis algún recado Lo que sea, ¿no? Bien La abuela estará situada aquí En la zona de los troncos A la derecha Según entramos La tendremos aquí Ella automáticamente se subirá En el coche Y ya está Como veis Ella entra, se siente Y ya está Es igual que el borracho Cuando recojamos, ¿no? Cerrará la puerta inexistente Y ya está Simple y llenamente hará eso, ¿no? Ella se pondrá a hablar Como siempre hace, ¿no? Eh... La tía no me se va a caer En todo el camino Y he comprobado ciertas cosas Porque digo Oye, esta tía ¿Qué pasa? ¿Le mola la velocidad a la abuela? ¿O qué? A la ya ya le va la velocidad Pues lo vais a ver a continuación La verdad es que Le va bastante la velocidad a la tía Y yo pensaba que digo Buah, me va a decir cualquier cosa Pero no, no, no A tope Es que le encanta ir a tope, tío Mirad esto ¿Cómo vas, abuela? ¿Vas bien o qué? ¿Vas bien? Veo que vas bastante bien, ¿no? ¿Subimos un poquito la velocidad? Claro que sí Dale, hijo Dale, dale, caña Dale, caña Dale, caña Hijo Dale, hijo Sí, hijo Dale, caña Dale, caña Madre mía, abuela Si vamos a 250 ¿Quieres que le dé más? Ok, madre mía Pero espectacular esta, abuela Por favor Bueno Bromas aparte La verdad es que El trabajo está bastante chulo Pero en realidad Pues es lo que os digo No os paga nada Y es un poquito más Por las risas, ¿no? Por las risas y ya está Como habéis visto Mi coño y mi satsuma El pobre Pues no ha podido llegar a la iglesia, ¿no? Por lo tanto He tenido que acabar la misión empujando Y esto no es broma que voy a decir Bueno, antes de seguir contándoos Quiero aclararos Que si a la abuela le pasa algo De camino a la iglesia Vosotros seréis los responsables Por lo tanto No volverá a aparecer la abuela Vale, la abuela morirá en el juego, tío De verdad Tenedos muchísimo cuidado con esto Porque puede pasar Y bueno, una vez haya llegado Yo he tenido que llegar empujando Porque el satsuma no ha aguantado Obviamente no ha aguantado ni de coña Así que abuela Creo que ya estamos aquí Como veis Bueno, aquí había un bug, ¿no? Que te golpeaba el coche A veces te lo mandaba Incluso un poco Se daba bastante bollo, ¿no? Te hacía un bollo bastante curioso Como veis Ya nada Se baja Como cualquier NPC normal, ¿no? Como el Como el Jouko Y exactamente igual, ¿no? No Esto no acaba de pasar No, 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 chicos Por favor, no se lo contéis a nadie, ¿vale? No, no Me voy a meter aquí en el maletero A dormir un rato Porque esto es una pesadilla No, no, no ha podido pasar esto Bueno, deciros nada más Espero que os haya gustado muchísimo Aclararos unas cosillas Y es que tengáis muchísimo cuidado Con el trabajo de la abuela, ¿vale? Ya que es irreversible Quiero dejar esto bien claro Porque no quiero que luego comentarios Que me digan ¡Dani, por tu culpa! Ya no tengo abuela, joder A ver, me ha avisado esto Tened cuidado, ¿vale? Si golpeáis a la abuela Intentad no guardar después O algo así Porque recordad Os quedáis sin abuela No tendréis A ver, yo sé que la abuela Tampoco es un personaje indispensable Del juego Ya que no, no, no Realmente no nos paga mucho En los trabajos y tal Pero bueno, está bien tenerla ahí, ¿no? Porque ahí, pues a lo mejor Tenemos que llevar a lo mejor compra Tenemos que pescar para ellas Le da un poquito más de vidilla Al juego, ¿no? Así que tenéis muchísimo cuidado, chicos Sobre todo que no muera De camino a la iglesia Ya no sea por vosotros Sino que la pueden atropellar Incluso, ¿vale? Así que tenéis muchísimo cuidado, chicos Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo de hoy Que le hayáis pasado un gran día Y que habíais aprendido mucho Sobre todo ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Gracias!